Esto es Juntos Vamos por Más Yo vengo promocionando hoy mi emprendimiento que se llama Café Reyes que es de Huehuetenango, un café estrictamente duro producido en las montañas altas de Huehuetenango El Ministerio de Economía me ha ayudado grandemente porque me ha aperturado espacios en ferias en lugares donde nosotros no habíamos podido aperturar nuestro emprendimiento en poder comercializar, darnos a conocer tanto a nivel local como a nivel nacional y en algunos lugares a nivel internacional Realmente el Ministerio de Economía me ha venido a apoyar grandemente en darle un realce a mi producto en la imagen ya que hemos tenido capacitaciones donde nos han indicado la forma correcta de poder darle una mejor presentación a nuestro producto y también nos ha ayudado a digitalizar En este caso a mí me ha ayudado a digitalizar mi logotipo, mi marca, mi etiqueta para poderle mostrar a las personas un mejor producto y pues indicar que si tenemos el envoltorio de calidad Me beneficia grandemente porque estoy promocionando mi producto en lugares donde yo no había tenido acceso a poder comercializar mis productos y de esta manera pues darme a conocer a más personas y que ellos comprendan de que en Guatemala, en Huehuetenango se produce un buen producto que puede ser comercializado a nivel local y nacional Mi nombre es Eduardo Tach, originario de Totonicapán propietario de la empresa El Artesano con la marca Mayaján Nos han apoyado con asesoría, con creación de marca y diseño de producto En la mejora del diseño, en la matiz de los colores y también en la imagen del empaque Principalmente en la promoción de nuestros productos y también en la venta de nuestros productos directos Están trabajando alrededor de más de 60 mujeres elaborando los productos artesanales que vendemos Sí, nosotros desde el 2015 estamos exportando nuestros productos en los mercados de Estados Unidos y Canadá Gracias al apoyo que hemos recibido del Mineco y el gobierno de Guatemala hemos logrado clientes en los Estados Unidos como Disney que trabajamos productos para ellos Pues animar a todos los emprendedores, a todos los microempresarios a que se animen a acercar al Mineco y nosotros hemos recibido también el apoyo del sello blanco que ha sido un distintivo para nuestros productos a nivel internacional A raíz de la pandemia nosotros vimos la oportunidad de poder ofrecer nuestros servicios, poder vender nuestros productos y suministros al Estado ya que lo vemos como un aliado estratégico para nosotros y poder darle el mejor servicio a los guatemaltecos la mejor calidad y poderles ofrecer tecnología de punta Un proceso bastante satisfactorio ya que conté con el respaldo del Ministerio de Economía en cada momento ya que ellos estuvieron conmigo 24-7 Desde que iniciamos el proceso pues ellos nos fueron acompañando aclarando cualquier duda pues hasta terminar todo el proceso ellos estuvieron con nosotros Motivo a las empresas y a los empresarios guatemaltecos a ser proveedores del Estado ya que es muy importante saber que el Estado es el mayor mercado de Guatemala en el cual nosotros podemos generar empleo generar crecimiento económico de nuestras empresas y con esto yo los invito a buscar el Ministerio de Economía para poder sentirse apoyados donde ellos les van a acompañar y hacer todos los procesos para poder ser proveedores del Estado Somos una empresa familiar que debido a la pandemia tuvimos la necesidad de aperturar una nueva línea de negocios dedicándonos a la comercialización de productos agrícolas Actualmente pues debido a la demanda a nivel internacional estamos comercializando cardamomo en pergamino, hoy había en vaina y también en tipo oro El apoyo que hemos recibido de parte del Ministerio de Economía y a los programas Inteligencia Comercial y Mipime Exporta hemos logrado conseguir un cliente en la Ciudad de México a ellos actualmente les estamos proveyendo las dos calidades de cardamomo tocamos varias puertas en algunas asociaciones en varias instituciones y pues no recibíamos el apoyo que esperábamos acá desde el apoyo con estudios de mercado acercamiento a clientes potenciales es como hemos logrado este cliente exitosamente Invito a cualquier emprendedor a cualquier persona que pues está conformando alguna pyme que se anime, que pregunten el Ministerio de Economía tienen apoyo en diferentes productos y pues ellos la verdad es que son el que ha hecho posible que nosotros logremos nuestra primera exportación con éxito Un informe de acciones del Gobierno del Presidente Alejandro Yamatei de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad